Con mucho gusto, ella, letra y música de este gran talento, como lo es Tony Rodríguez, a quien aprecio tanto de muchos años atrás. Con mucho gusto para todos ustedes, amigos, en letra y música de Tony Rodríguez, ella. Ella, tan pura y hermosa, es la flor más bella que tiene en mi hogar. Ella, es la esencia de mi vida, es la madre de mis hijos, la que amo de verdad. Ella, es la única que estora, la más encantadora y que sabe perdonar. Ella, es la reina de mi hogar, y tan solo dulzura, a mí me suele brindar. Ella, es la madre más querida, la mujer más consentida, Dios la hizo muy especial. Ella, es el más bello jardín, dando amor sincero, dando amor puro y sin fin. Ella, es el cáliz de mi paz, el de mi ángel y guardián, mi vida es de ella, tan solo de ella. Ella, es la madre más querida, la mujer más consentida, Dios la hizo muy especial. Ella, es el más bello jardín, dando amor sincero, dando amor sin fin. Ella, es el cáliz de mi paz, es mi ángel y guardián, mi vida es de ella, de ella, tan solo de ella. Ella, es lağimiz de mi paz, ella, es el ángel y guardián, mi vida es de ella. Gracias.